El cierre artístico de las tres lunas estuvo a cargo de la Sole Pastoruti. Tras su presentación en el escenario, brindó su conferencia de prensa. Tras su presentación en el escenario, brindó su conferencia de prensa. Los que ya llevamos unos años en esto, lo mismo pasa con ustedes cuando alman el festival y las grillas. Es dificilísimo armar una grilla por un montón de razones. Porque la música cambia mucho, porque hoy no es como antes que es tan fácil encontrar un género en donde podés nuclear a toda la familia. Entonces es como, a veces parece cuesta arriba este trabajo de mantenerse. Entonces aprendí que mi lugar en este mundo de la música es eso, es jugar. Yo soy una persona que entretiene sobre el escenario. Soy como una especie de anfitriona en donde cuando piso un escenario, sea Cañá de Gómez, la fiesta de la manzana, trato de mimetizarme con el todo. Yo no sé si esto es una buena opción. La verdad que el tiempo va a decir. Hasta ahora venimos ya sosteniéndonos. ¿Quieres que la gente se vaya feliz? Yo sí, yo quiero que la gente se vaya feliz, quiero que la gente lo disfrute. Hago de todo tipo de música en el escenario. Hoy me siento más libre que nunca también con eso. Cuando yo inicié hace muchos años atrás, vos bien hacías referencia, estaba todo mucho más sectorizado. O sea, el que hacía rock no se mezclaba con el folclore, ni mucho menos. Entonces hoy creo que estamos viviendo cosas muy positivas en ese sentido y cosas también difíciles de analizar. Es como todo el mundo se está preguntando qué va a pasar con la música. Ni para mí ni para mal, pero estamos preguntándonos. Entonces creo que lo más lindo que podemos hacer es divertirnos, vivir la vida, yo por lo menos desde el escenario, que es lo que sé hacer. Y como decís vos, seguir de alguna manera jugando, siendo una niña, que a mí me da como juventud, no en el sentido de lo físico, sino juventud en el alma. Es como cada vez que subo un escenario, este juego que vuelve a empezar me divierte cada vez más, pensándolo así. Y no es un peso, no es un laburo. A mí lo que más me gustaría como un sueño musical es porque hace años que empiezo a escribir mis canciones y como intérprete me encantaría que la gente elija también esa faceta de la misma manera que elige cuando Soledad canta Donata, cuando canta Tu Cárcel, cuando canta Zamba para Olvidar, que son clásicos que todo el mundo sabe porque los venimos escuchando desde que somos muy pequeños. Pero mientras también lo intento por ese lado, creo que la intuición, que es un poco lo que decía antes, de ir leyendo a la gente. Por ejemplo, la cumbia que se ha convertido casi en un ritmo por excelencia folclórico nuestro, de Santa Fe, es como una marca nuestra registrada. Por eso le pusimos tu marca a la canción que hicimos con los palmeras. Nosotros no podemos negar lo que está pasando con la cumbia. Y ese es un ritmo que nuclea, como también pasa con el cuarteto, a todas las clases sociales, a toda la gente sin distinción de edad, sin distinción de pensamientos. Es como... nadie se pregunta. Empieza el chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi. Y todo el mundo empieza a moverse de aquí para allá. Y está buenísimo. Y creo que también es una buena compañía para la gente en diferentes momentos de la vida. Creo que lo mío fue pura intuición. Desde hace muchos años me dediqué a buscar a Soledad, a aprovechar la oportunidad que me dio el público cuando empecé, que me pareció una gran oportunidad. Me parece una gran oportunidad. Pero también es una mochila, porque una... O sea, como decías vos, o sea, llegás, llegaste. Después que sostenerse... Hay un proyecto que lo tenía pensado Gerardo Rosín de contar la historia. Porque no... A veces la gente cree que es fácil. Que se sabría... Ah, viene una horita arriba del escenario y ya está. No, no. Es todo un tiempo. Y conforme... Pasan los años que a veces es más difícil, porque, bueno, las cuerdas vocales son músculos. Uno es como una especie de deportista del escenario. Mi papá hizo un grande sacrificio. Yo creo que él ha sido el gran... El pilar fundamental de la Soledad y la Nati. La persona que... Vos lo viviste eso. Que confió. Y que tuvo al lado también gente como Carlos Francés, como vos, como tanta gente en el pueblo que eran amigos de él y que le prestaban guita para que ponga Nasta en el auto. O que lo acompañaban. Hubo mucha gente. Lamento no recordar la larga lista. Porque nadie se hace solo en el camino. Después también es cierto que a los ponchazos yo aprendí. Porque me llevaban de aquí para allá, ¿no? Como maleta de loco. Cuando empezó el éxito, no entendíamos nada de lo que nos estaba pasando. Y íbamos... Veníamos a tocar acá y a Santa Fe. Que nosotros los santafesinos somos más tranquilos, ¿viste? Como público por ahí. No somos tan expresivos desde el punto de vista que nos abalanzamos. Y empecé a ir al lugar donde la gente se abalanzaba. Me agarraban de los pelos. Y no entendía nada. Y fueron épocas muy lindas porque, si bien... No voy a decir que las disfruté, porque no se disfrutaban, porque te daban un poco más de miedo que disfruté. Éramos muy chicas con mi hermana. Me enseñaron un montón de cosas. Y me dieron mucha calle. Mucha calle, mucho festival, mucho escenario. Yo puedo decir tranquilamente hoy que de mi generación debo ser una de las que más recorrió este país. Y que más estuvo con la gente. Y, bueno, eso también te da esa posibilidad de subirte a un escenario y tener como un sentido extra de ciertas cosas que pasan. Porque a veces uno mete la pata con las cosas que dice. O sea, olvida de que alguien está pasando otro momento. Y está bueno estar cerca de la gente en ese sentido. A mí me encantan. Yo me crié en estas fiestas. Empecé en Villa Eloisa, en Casilda, en la fiesta de la soja, que mi papá era delegado de la fiesta de la soja. Él con su auto llevaba a la reina en aquel momento. Ahora ya hay muchos lugares donde no se elige reina. Él la llevaba a todos lados. Y entonces nos llevaba a nosotros la familia. Yo así también conocí el país porque si no, no teníamos chance de conocer otro. O sea, cambió mucho la vida hoy. Si nos vamos 20, 30 años atrás, la gente no viajaba tanto como viajaba hoy. No teníamos celulares, no teníamos... Teníamos un televisor el que podía... En mi caso no había teléfono. Ni siquiera del fijo. Entonces, mi papá me mostró como pudo y a su manera el mundo a través de la música también. Entonces, me decía escuchar música y él me relataba lo que quería decir, la metáfora, ¿no? De cada canción. Hoy no hay metáfora. Hoy va todo directo. Entonces, por eso digo, me emociona porque cada año que pasa valoro cada vez más. Y cada vez me siento más argentina y me siento más santafecina, pero también más riojana, más mendocina. Es como... Hay una cosa muy linda y eso hace que yo quiera mucho a mi país y me acuerdo de las palabras de Orlando Veracruz que fue el primero que me dio un espacio en su escenario que me decía primero tenés que conocer lo que está acá y después, con eso, vas a poder tener como un pensamiento más crítico sobre todo lo que viene afuera en el mejor de los sentidos. No es que, che, no te dejo entrar porque yo primero estoy acá no siendo extremado, pero sí tratando de valorar también lo que tenemos acá. No sé si me retiro, tengo en mi cabeza siempre no quiero subirme a un escenario y no dar lo mejor de mí. O sea, no quiero, como muchos colegas a los que entrevisté cuando tenía un programa de televisión, sentir que hay que hacerlo porque, por una necesidad, que no tiene que ver con la necesidad artística sino con otro tipo de necesidad. Eso es lo que no me gustaría que me pase. Yo también me preparé para eso. Digamos que no, porque soy muy inquieta y siempre le hago el chiste a mi marido. A mí me gustaría probarme en otros territorios haciendo otra cosa, siempre lo digo. Es algo que le aconsejo a mucha gente joven, le digo, si algún día te aparece una oportunidad para irte a otro lado dentro de este país o fuera, yo lo haría porque la vuelta la tenés segura. Argentina es un país que te recibe siempre con los brazos abiertos, pero nunca te pidas la oportunidad de conocer otras cosas para valorar lo que tenés acá. Y en mi caso siempre digo, a veces está bueno esto, no sé, a mí me va muy bien con lo que hago, pero, viste, como que, no digo que me aburro porque sonaría feo, pero siento que me quiero medir en otros territorios y hacer otra cosa y, no, no, no sé, no lo tengo pensado, no es que algo que tengo pensado así, no es que digo, che, me voy a retirar. Una vez me dijo un colega tuyo, che, ¿cómo te voy de acá 10 años? Y de acá 10 años me veo en mi casa, le digo, yo me veo en mi casa, tranquila, a lo mejor, nunca me quedo en mi casa porque si estoy en mi casa limpio, siempre estoy haciendo algo. A mí me quedan muchas cosas por lograr y no todas tienen que ver con la artista, tienen que ver con la persona, yo soy madre de dos hijas, también la vida de mamá, de hija, de esposa, te va marcando otros caminos y te va marcando otras cosas. Yo tengo una hija pre-adolescente y ya empiezo a preocuparme porque antes me la llevaba de gira siempre y yo sentía que la protegía así y ahora ya la gira no les interesa. Entonces hay que cuidar un montón de cosas, no sé, la vida me va a ir llevando, como siempre me manejé con la intuición, así voy a seguir, pero sí tengo la sensación de que yo no voy a hacer esto hasta el final de mis días más de la manera que lo estoy haciendo ahora. Quiero decir, todos los días laburando, si vamos a dar lo mejor, vamos a dar lo mejor siempre, respetando el escenario, eso es lo que espero, o por lo menos si no me doy cuenta que alguien me lo diga ya hace tiempo atrás. Segundo, porque también sigue defendiendo el folclore que es lo que nos gusta, porque es una mujer fuerte, es una mujer con muchos sueños también por cumplir y porque también el hecho de ser hermanas nosotras dos, si bien nos ha hecho muy fácil el camino, nosotros no estamos ajenos a los comentarios de la gente, por suerte en aquella época las redes sociales no existían, aquella es más linda, la otra más, estas cosas que uno escucha, decís, qué pena, porque son comentarios que hacemos los seres humanos pero que a veces lastiman, entonces creo que demostrarlo de esta manera es muy lindo, es como, o sea, yo la aplaudo y ojalá que, recorre a todos los escenarios del país, lo he dicho en Cosquín y además porque me encanta lo que hace, a mí me encanta cómo canta, cómo se expresa, somos como el agua y el aceite en muchas cosas pero también mucha gente que me ve a mí la ve a ella y viceversa, primero que ya no es mía porque viste que es de todo el mundo, lo que me pasó con esa canción es una bendición, es una canción que me escriben hace 17 años, yo estaba muy bajoneada pensando en cómo seguía mi carrera, venía de, no sé, primer disco, millón vendido, segundo disco y así, y uno cree que esos números tienen que quedarse para toda la vida y te das cuenta que después se hace cada vez más difícil y bueno, y aparecen otros artistas, entonces claro, tenía una presión con 18 años, 19 años, muy fuerte, que la sigo teniendo pero ahora la manejo de otro lugar, entonces me agarra este productor que hoy es un alto directivo de Sony que es Afo Verde y me regala esta canción y fue uno de los que me alentó a escribir mis propias canciones la grabé pero la verdad es que en aquel momento me encantó todo pero nunca pensé que iba a pasar lo que está pasando ahora se la canté al Diego una vez que me vino a ver pasó lo de Messi lo más lindo de esa canción o lo que más lindo que me regaló esa canción además de que habla de mí de que habla de las cosas que nos pasan a todos es que me acercó a la gente desde un lugar muy adulto me permitió porque el Tren del Cielo que fue un gran éxito para mí es divino y estamos con todos los niños cantándolo pero hoy ya yo lo canto porque es un éxito pero su letra quizás está un poco más alejada de la edad que represento hoy entonces Brindy me acerca a la gente desde un lugar desde el lugar que más quiero hoy acercarme adulto responsable maduro y por otro lado también lo que ocurrió me ubica a mí casi en la historia de los argentinos desde un lugar muy interesante como la intérprete de una canción pero la verdad es que Messi Maradona y toda la gente me ha hecho un regalo que es el soñado para cualquier artista popular decir che esa canción entra en la historia cada vez que la gente escucha esa canción se va a acordar de este mundial eso no no pasa todos los días no pasa todos los años entonces yo estoy feliz no digo que haciendo la plancha pero creo que eso es mucho más lindo que un Grammy que cualquier otra cosa tú eres una flor mejor que el catata y en la salamanca deja fallarte con vino del monote y del macha ya verás que lindo cuando amanezcas allá vida ya me aluciné 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 CC por Antarctica Films Argentina